Señor, porque Dios es bueno, aleluya, y para siempre su misericordia, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En esta preciosa noche, amén, le damos la más cordia bienvenida a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche, amén, por decir presente, aleluya, en esta semana tan especial para la familia pastoral, y en nuestros medios se encuentra nuestro hermano y amigo José Alonso, donde de pie aquí, conmigo. Bendito, es parte de la historia, aleluya, sin suma invitación, y ahí está, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga a tu familia, enviar un saludo de parte de esta su iglesia, bendito sea el nombre del Señor, y rapidito pasamos, aleluya, a la predicadora de esta noche, nuestra pastora, Ana Lulia Jordán. Dios es bueno, dáselo fuerte, dáselo fuerte, y no te quedes bien, que esto sigue, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a su nombre de gloria. Samuel, ¿dónde está Samuel? Ponte de pie, Samuel, es la espalda de la historia también, Dios es bueno, aleluya, invite, invite a esos hermanitos, aleluya, que quizás, pues, se han trasladado a otros lugares, invítelo para que estén aquí en viernes, bendito sea el nombre del Señor, y nuestra hermana Namuria, por dar con nosotros, Dios bendiga a vuestra pastora, Luz Nereida Estrada, aleluya, el santo humano, pastora, es fruto, aleluya, de este ministerio, bendito sea el nombre del Señor, donde Dios la llamó, también ese legado, aleluya, de ser pastora, aleluya, saliendo de los lomos de vuestro pastor, Francisco Cabezudo. Dios bendiga, Dios le guarde, y nuestra hermana Namuria. Dios bendiga, Dios bendiga, 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 de ver los hijos del pastor conversando sobre su papá y su mamá y todo lo que no hay algo más grande uno a veces se queda sin habla y uno dice, wow, que tremendo a veces nosotros no nos imaginamos lo que nuestros hijos piensan de nosotros a veces nosotros decimos, wow, si le hacen esas preguntas a mis hijos que dirán, verdad, que dirán, pero que hermoso aleluya, y que bueno que estamos en la casa del Señor sé que el tiempo ha avanzado son las nueve y diecinueve voy a tratar de hacer puertas yo necesito primero que nada que los hijos del pastor me den sus zapatos si no me den sus zapatos exacto si no te dicen si no te dicen En esta noche que fue con un traje, un tema muy bueno, muy bueno. Y no tan solo para los hijos de los pastores y los pastores, sino para todos los padres que estamos aquí presentes en esta noche. Y para todos los hijos que estamos aquí presentes. El tema hoy también esta noche es mi padre y yo. Mi padre y yo. No vamos a meter la iglesia en esta noche. No nos interesa. Por ahí se dice que cuando hablan de los hijos de los pastores dicen, mira, ahí va el hijo del pastor. Mira para allá cómo se comporta ese hijo del pastor. Y como que le ponen un sello y que el hijo del pastor tiene que ser igual que el pastor. Pero yo te digo, en esta noche las inundicias más grandes de la iglesia se cometen con los hijos de los pastores. Porque a quien llamó Dios al pastorado, fue el pastor. Sus hijos entran grátis. Sus hijos entran obligados. Sus hijos entran porque no se pueden ir huyendo. Pero la iglesia siempre está juzgando a los hijos de los pastores. La soledad más grande la viven los hijos de los pastores. Oigan, siempre que veo, yo recuerdo cuando yo se entraba como un ciclón por ahí, como una tormenta corriendo, moriéndome. Mira, el hijo del pastor es el primero que se mete por el medio del templo. Pero yo quiero que en esta noche, todos nosotros, imaginariamente, nos quitemos los zapatos y nos pongamos el zapato de Javier. El zapato de Irma. Porque yo le digo, cariñosamente. Los zapatos de Huila. Y los zapatos de Juche. Aquí están sus zapatos. Si atrevería usted. Ponerse sus zapatos. Porque siempre hablamos de los hijos de los pastores. Y mira, el pastor predica y dice, pero aquí está todo. El pastor habla y dice, pero así, pero el pastor está cojando. El pastor se para en el púlpito y habla, pero yo se está como fuera de viento. Yo quisiera también que hubiera un día de la esposa del pastor. Porque siempre estamos hablando del pastor, del ministerio pastoral. Pero para que haya un hombre firme, un hombre excelente. Oígame, trabajando en la obra del Señor, detrás de la espalda, es como proclam. Hay una buena mujer. Madre esposa, que calla, que sufre callada, que no puede defenderlo delante de la crey. Pero está ahí, está ahí también llorando, está ahí también cuidando de estos muchachos. Eso me hace recordar que cuando estos muchachos eran niños, ellos crecieron. Ellos están viejos, yo no. Pero yo me lo llevo los domingos, yo sé que me recuerda a ellos. Vamos a ir a un despio, a comprar gotas de pajerín. ¿Quién es para que me recuerda? Todos los domingos, todos los domingos, lo que se comía, la lluvia de la economía, es para él. Alabados el nombre del Señor. Y qué bueno iré cuidando eso. Pero usted no sabe cuántos momentos de soledad han tenido estos cuatro hijos de paz. Narra la escritura, la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham, oígame, era fundador de la nación hebrea o judía. Abraham ha nacido como el padre de la fe. Y Abraham no tenía hijo. Pero Dios le había hecho una promesa. Diciéndole, yo te voy a dar un hijo. El hijo de la promesa. Resumo. Ahora él se adelantó a los pasos de Dios. Y tuvo un hijo llamado, oígame, Imael. Pero ese no era el hijo que Dios le había prometido. Dios le había prometido algo mil veces mejor. Y llegó el momento de esperanza. Llegó el joven llamado Isaac. Y un día, a través del tiempo, narra la escritura en el libro de Génesis, capítulo 22. Que dice que Jehová le habla a Abraham y comienza a probarlo. Y le dice a Abraham, Abraham. Yo quiero que tú vayas a Moria. A tierra de Moria. Y me dé, señor Opausto. A tu hijo. El de la promesa. A su hijo. Y yo quiero que usted hable a la Biblia y a esta obra. No tiene que ponerse en pies. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Mi padre y yo. Los zapatos de los hijos de los pastores. Prefiero a papi que al pastor. Prefiero a papi que al pastor. Mientras usted y yo tenemos los pastores 24-7. Porque a la hora que nos llaman, estamos ahí. Dejamos nuestros hijos solos. A veces estamos compartiendo en la familia y nos llaman de emergencia y tenemos que dejar a Moria la actividad de nuestra familia e ir acá al que nos necesita. Y estos muchachos de este himno desean vehemente un abrazo del papá, no del pastor, no de la esposa del pastor. Necesitan ese abrazo de papi y de madre. Y a veces pastores y padres estamos tan ocupados que no damos ese abrazo. ¿Cuántas veces usted deseó como hijo que su madre se detuviera de todas esas cosas, labores del día, seculares o espirituales? Y si detuvieran, dijeran, óyeme, te tengo que dar un abrazo. Quiero decirte papá y mamá en esta noche, si tú no se lo das, uno de afuera se lo va a dar. Y es triste que muchos líderes de la iglesia y muchos pastores y muchos evangelistas abandonan lo primero que Dios puso en sus manos, la familia, abandonan la familia por el ministerio, abandonan los hijos por el ministerio. Cuando Dios lo primero que nos entrena a Teresa Merced son nuestros hijos. Yo sé que en esta noche muchos padres están diciendo ya no los puedo abrazar porque se fueron, ya no les puedo decir lo que ansiaba decir hace tantos años y decirle, hijo mío, te amo y a mí ya me hace falta. Porque todo tiene tiempo. Si tú no lo abrazas cuando es pequeño, tiene graves problemas tan grandes. depresión, mi amor. Pero muchos de nosotros los líderes descuidamos nuestra familia. Y es lamentable decirlo. Yo veo el montón de evangelistas que dicen el Señor me mandó a África, el Señor me mandó a Júpiter y voy a estar tres meses fuera de mi casa y voy a estar cuatro años fuera de mi casa. Y dos hijos. Y dos cosas. ¿Usted se cree que a Dios le agrada que usted se vaya a África y después de su familia? Yo sé que no va a ser mucho de hoy, yo le doy mucho de hoy. Me voy a ver el mensaje que mi papá me dio. Me dijo, dale a la iglesia lo que es necesario porque los hijos de los cristianos se andan perdiendo. Porque los hijos de los pastores se están perdiendo. Porque los hijos de los líderes se están perdiendo. Porque papá abraza mucho, papá aconseja mucho, pero nunca se sienta con lo suyo. Y los males no habrán entregarme a tu hijo. Dámelo, no lo más. Si a ustedes pastores ya les hubiese dicho que entraron estos cuatro, entonces me el pastor dirá, mi hija, ¿cuál qué? ¿Qué va a ver el amor ya? ¿Qué? 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 Mire, un padre y una madre, aunque el hijo sea lo peor del mundo, aunque la sociedad completa le diga a tu hijo el malo, o una madre y un padre dicen, no, 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 pero yo sé que ya dentro de su corazón, yo sé que acá donde nadie mira y le vuelo, porque es el corazón de un padre y de una madre. y yo le dice a él, sube a tierra de morir y yo te voy a mostrar un monte donde tú vas a llevar el locato a exacto tiempo. Bien, en el capítulo veintidón, versículo cinco del libro de Él, se dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperaste aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora lo primero que dijo, a los dos siervos que lo acompañaron a esta olla, le dijo, a la espécie hasta luego, ustedes se van a quedar aquí porque mi hijo yo y yo, mi hijo, yo vamos a resolver un asunto, yo no necesito escras que estén, yo no necesito guardia, yo no necesito quien se intervenga en nuestro asunto, porque yo como padre y mi hijo, vamos a resolver un asunto en un monte de moria. Cuando yo me reconozco ese verso, mi mi querido, guau señor, pero es que don Abraham aconseja a nosotros los padres, lo primero es que hace, miren, donde hay dos terceros, cada vez. Hay padres que deben aprender a resolver sus situaciones con su Dios, hay padres que lo tienen que estar llamando a la mujer y a la mujer para que resuelva el problema. Usted es papá, usted es mamá, usted es que tienen que arriesgar el asunto con sus hijos, hay padres jugando de la responsabilidad de los asuntos de sus hijos. Dios, oh, gloria a Dios, oh, aleluya, oh, era mejor que yo no me viera en esta noche, soy el miembro de la mitad del ombligo, el ombligo de la semana, esto está difícil, oh, porque tú tienes una responsabilidad, nunca intentes quitar tu responsabilidad y ponérsela a tu mamá o ponérsela a la abuela de los nenes, no es tu responsabilidad, por ahí hay un picho que dice que si te casas, que casas, Dios. Óyeme, mamá y papá, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Óyeme, papá y mamá, es tiempo de que nos vayan, es tiempo de que nos echen, es que, yo sé que esto no gusta, yo sé que esto no gusta, pero es tiempo que ellos crecieron y tomaron la responsabilidad de hacer su nuevo dar, entonces tienes que comenzar a ponerte los zapatos de responsabilidad. gracias a Dios que yo vengo aquí nada más cuando hay cultos especiales. no, pero es bíblico, no te dicen otra cosa que no sea, es bíblico, hay responsabilidad, porque ya yo no puedo caminar con los zapatos de mi papá, porque ya yo no puedo caminar con los zapatos de mi mamá, yo decidí independizarme, yo decidí hacer una familia, por lo tanto, debo tomar la responsabilidad de ser la cabeza de mi familia. Díganle un ya por un amigo. Mi padre y yo. Los zapatos de los zapatos de los papás. Quiero a papi, no al paso. Lo primero que hacía van a ver ni tú, 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 te vas a meter en el asunto mío conmigo. ¡Ay! ¿Qué me hable conmigo? Oye, aquel muchacho no sabía que lo he tomado. Pero dijo, si mi papá le dice a estos dos que se peguen ahí y que nosotros coman los azules al ponte, yo confío en mi padre, yo confío en mi padre. Pregunto, ¿tus hijos confían en ti? Miren, si cuando nuestra silla mete los pies, como se dice por ahí, el último que se enteras es de la casa. ¡Vamos! ¡No, que tanto que amamos! Y lo sabe el vecino, lo sabe, miren, lo sabe toda la iglesia. Y un ajeno, mi niña, la virgen de Guadalú. hay gente que me mira y me dice, yo soy amiga de mi hija, yo soy amigo, y no señor, usted no puede ser amigo ni amiga de sus hijos. Y el papá y mamá de sus hijos nunca serán amigos de sus hijos. los amigos le esconden toda la pudre dupe que usted quiera hacer. ¡Papá y mamá no! ¡Papá y mamá no! ¡Papá y mamá no! ¡Aquí tiene que caminarse así! ¡Aquí tiene que caminarse así! ¡Papá y mamá no! usted tiene que acatar las reglas de la vida. Si no, te gusta coger bolso y vencer. Hay pastura que duele usted. Pregúntele a la niña que está buele. Mire, mira lo que dice, sí, sí. Que duro se oye, que duro se oye, pero hay que enseñarle responsabilidad de nuestros hijos responsabilidad irresponsabilidad significa ser responsable de algo mire que muchos padres se acercan a nosotros los pastores pidiendo consejos, diciendo yo no puedo más con mi hijo yo no puedo más con mi hija ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando con nosotros los líderes de las iglesias? ¿qué está pasando con los pastores de las iglesias? mejor pondremos en drama eso pero a ver esto no hay alinar esto no gusta molestar pero lo primero que me dio Dios a mí fue mi familia no fue el que se apagó escúchame a mí no es un ministerio es su familia el que quiera un espado buena cosa desea esposo y una sola mujer y no es que los venes todos le sirvan al Señor es que te respeten y en eso nosotros estamos valentos por eso yo le aconsejo a la gente vete al instituto porque ahí tú vas a aprender de la familia pastoral ahí tú vas a aprender cómo tratar con tus hijos ahí tú vas a aprender un montón de cosas que no sabes que ahora mismo hay un montón de gente predicando viéndose a diferentes países y las esposas ahí tiradas esposas diciendo yo me voy tres días y ayuno y no dejan comida no dejan nada no dejan la casa limpia no daban la ropa antes de irse y si no te muertes yo lamento hay una responsabilidad mucha lengua y mucho si que manda aquí si que manda allá pero tú mano ¿qué has hecho con lo que Dios te puso en la mano? ¿qué has hecho con lo que Dios te puso en la mano? ¿qué has hecho con tu familia? ¿qué has hecho con tus hijos? ¿qué has hecho con tu esposa? ¿qué has hecho con tu esposo? Dios nos va a pedir cuenta un día destruye al niño en su carrera o camino que aun cuando fuera viejo donde estén hay eso dentro de su corazón hay ese temor de Dios es como decía anoche aunque yo quiero hacer un montón de cosas por allá pero me recuerdo de qué de la enseñanza de mi papá y de mi mamá y digo que terrible que hay tanta gente herida siendo adulto por una niñez difícil por una niñez que no se sintieron amados que vivieron solo todo el tiempo que muchos estuvieron de casa en casa viviendo que muchos no sintieron ese afecto ni ese abrazo cuando era necesario cuánta herida de jóvenes y adultos a un niño que quisieran un abrazo de una madre que quisieran un abrazo de un padre y ya no están y yo quiero decirle a los hijos no hay padres perfectos yo tengo miles de defectos es tan así que ya mi hija me habla de una cosa y yo hablo de otra y ella me dice mami de que tú te lo damos yo pues tengo yo estoy hablando de esto y están así que yo soy imperativa miren tenete que yo soy no no yo soy tan uuuh y mira así pero nos amamos pastores no importa el carácter que tenga cada uno de nuestros hijos los amamos igual estamos en la vida por eso pibes no me imagino que si él cae por ahí con una metralleta oh aleluya y viene y dice yo voy a matar a tu hijo usted y yo nos metemos en el medio y le decimos mátame a mí mátame a mí mátame a mí pero si él cae con una metralleta y dice viene a ser pastor hay gente como Pedro que me lo dijo hasta la muerte hasta la muerte y cuando vio a que hay la gente con espada y con medio mundo Pedro dijo se escondió y a que ella le dijo oye tú como te le parece a tu padre yo no sé que yo no lo tomo oye mucha gente en iglesia este es mi padre espiritual este es mi madre espiritual pero en el momento de la decisión que me importa que tú seas mi padre y mi madre yo voy a por el bien ya nami nami así somos para que no se moleste tanto así somos los señores y ahora que estaba y ahora que está el hijo no no tú te quedas 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 por favor El que nos llamó, dios, 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 oye miren una cosa, a Abraham no le dijo la situación desde el principio, le dijo voy a esperar hasta el mundo, porque el trabajo va a ser menos duro, porque no sé, cuando yo lo agarré normal, le decía, amajamos. El que nos llamó, dios, dios, dios. El que nos llamó, dios, 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 dios. El que nos llamó, dios, dios, dios. El que nos llamó, dios, dios. El que nos llamó, dios. El que nos llamó, dios, dios. El que nos llamó, 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 dios. Padre mío. Padre mío. Pero sus hijos legales, en el registro democrático, y no podemos tirarle a nuestros hijos por puranos de tal y mexicanos de tal. ¡Padre mío! A veces escuchamos lo que nos cuenta aquel, nos cuenta el otro. Siéntate con tu hijo y pregúntale, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Quiero escucharte! ¡Eso hizo hablar! ¡Abranle! ¡Eso hizo hablar su padre, hijo! ¡Padre mío! Y él respondió, ¡tene aquí, mi hijo! Dime. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Hay padres que nunca están. Hay padres que se divorcian de la esposa. Pero yo quiero decirte, en esta noche, tú no te divorcias de tus hijos. Oye, es que la mujer que tengo ahora, no me deja ver mis hijos mentirosos. Esos son tus hijos, y siempre serán tus hijos. Me queda sentimiento porque nosotros los pastores peleamos tantas veces porque en la circunstancia, papi me dijo que me va a buscar y no aparece. Habrá el rey dijo, respondió y le dijo, ¡en y aquí! Mamá y papá, nos corresponde estar ahí, no importa la circunstancia en lo que ellos se metan. Y le dijo, el rey dijo, ¡en y aquí! ¡En y aquí! El niño, el hombre, porque el hombre ya, un joven chavo, le dijo, ¡padre mío! y su papá dale hijo hijo mío cuando veis el niño que ha necesitado porque se le perdió el carrito que tu le regalaste porque se murió el pecesito que estaba en la vecina y tú eres esa porquería compramos otro él está pasando por una pena se le murió súper lindo se le murió súper cecito pero no calles con el niño por el día de hoy el pececito es todo para él porque él lo ama porque todos los días lo ve y lo mira porque a veces le echa comida de más y quiere estar dándole comida por la mañana a esos días por la calle cuando llega corriendo de la escuela y que ahí le pone nombre al pececito esta pececita se llama Goli este pececita se llama Leonardo cuántas veces raramente usted ha echado un pececito por la vacineta ese es el día que papi y mamá tiene que decir que estamos aquí vamos a hacer un punto aunque usted no lo crea eso hace cesar el pueblo de Dios y ve que usted está ahí ve que usted se preocupa por lo que le pasa a él él ve que cuando él está triste por algún motivo usted está ahí diciendo y nos mira todo aquí vamos a enterrarlo en las jardineras vamos a ir hacemos un poquitito nos metemos en una cajita de fósforo y ahí lo echamos y lo enterramos usted se ríe pero usted sabe que pasa nosotros los padres somos inconscientes de las necesidades de nuestros hijos cuántas veces tu hijo te ha dicho tírate por la chorera ay 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 chorera ay ay chorera papi 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 mamí mami mira como yo me tiro y usted con el bellito o el maldito celular no se lo que es tengo visto a la gente los carros ahora uno con una tabla, otro con otra tabla otro con un celular el único que no está contando es con el celular y cuidado que también está hablando de armados y yo me pate, mírame como me tiro la cara ay muchachos, yo vi como entendí y ya no se me va a chorar usted sabe lo que significa eso para su hijo su hijo me está diciendo papi te necesito papi quiero que me mire papi quiero que me admire quiero que sepa que estoy creciendo que ya me puedo subir por las escaleras 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 antes me mercía pero óyeme, atiéndeme atiéndeme, atiéndeme por favor estoy creciendo y quiero que me admire oye Dios, oye Dios, oye Dios oye Dios, oye Dios oye Dios oye papá y mamá tú crees que son difíciles yo sé que muchos de los que estamos aquí que ya tenemos nuestros hijos adultos estamos diciendo cuánto tiempo que yo perdí yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero hola ayer a mi edita y mi solero y mi líder y mi pastor que cuando su hijo cumpleaños que le regalen la iglesia muchacha muchacha ¿por qué no te voy a regalar? si mi edita se hace me voy a regalar no, 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 no ellos quieren un regalo de papi aunque sea un carrito que no cuesta mucho ellos quieren ese momento ellos quieren despertarse y ver a mamá y a papá diciendo cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz pero muchos de los hijos de los pastores y de los líderes nunca han tenido la dicha de dar un bizcochito con una vela de esas de casa ¿sabes? por eso es que dicen que los abuelos soportan todo y es porque nosotros los abuelos ya vivimos desde el padre y cometimos muchos errores y entonces ¿qué pasa? ahora estamos más disponibles para escuchar nuestros mitos para aprenderlo mi nieto me líz writes a la milla bíj notification un de besties que podrá todo donde digan mi ha hecho un rendción muestra la Natomiast cuantos padres le dejan los celulares a los hijos por ahí está el lobo dejamos que se entretenga y el muchacho tres horas, cuatro horas jugando con los celulares, con las tablas no hay comunicación es más que a matar gente mátalo, mátalo, mátalo chacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ¡Ay, Nubia! Hoy vamos a salir diferente de aquí. Si usted vino a este punto esta noche para salir, igual se equivocó. Esta noche usted va a llevar a su hijo a la calle. Esta noche usted va a hacer un cuento. Esta noche usted va a llevar a su vida. ¡Aaah! 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 Hay alguna madre que tenga un hijo adulto aquí, que esté con ella aquí. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está? ¡Vale, vale! Levantame la mano! Ahí, levántate, dale un abrazo, y dile a él te amo. ¡Vamos! ¡Córre, córre, córre! eso es lo que hizo Abraham estoy aquí, estoy aquí para ti estoy aquí, miren, miren, miren hay alguien que no tiene papá y mamá aquí en esta noche hay alguien ve acá, ve acá venga, venga, venga venga, venga venga, joven venga, venga, venga esto es lo que voy a hacer obviando chompeo, chompeo tres lados en la bracita tres lados corra, tres lados, tres lados corra, no lo pierden mucho ahí viene uno ahí viene uno levantes y abrazas a tres muchachos ahí al joven mira, ahí hay alguien más hermano es que otra vez estamos martedizando y saltando en las iglesias y nos olvidamos que aquellos que hay unas heridas en el corazón que están solos ay, mi papá te ponen en el puente te invito miren esto a ver gracias ellos son parte de la iglesia eso es como cuando hay una actividad de matrimonio y siempre todo el mundo los matrimonios que se besen y los matrimonios que se besen y de esos un besito y no solo que se quedan así en los acentos de libertad no, 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 no esto es un error de la iglesia y ves a ser mali pero no, no, no ¿cuántos solos habremos aquí? vamos a ver levárteme la mano confianza ahora nadie es solo ahora nadie es solo es difícil la vida del solo porque cuando hay dos cuando uno cree dice la palabra el otro levanta el uno solo empieza a levantar oye amiga y esto son situaciones de la iglesia que a veces obviando situaciones que no miramos que dentro de esta casa hay una sociedad porque la sociedad la compone la familia y nosotros somos familia somos como yo veniciano es familia que está sentado a su lado y nosotros somos familia que estamos peleando unos a otros yo me gozaba ahorita cuando Nereida presentaba al ingeniero y por aquí hay un grito no hay quien te quite eso un grito mire no hay quien te quite eso no hay quien te quite eso usted sabe que eso es un longuito hay un grito un grito mire eso era un grito se siente que era un Ideally vaya Y su hijo dice, padre mío Y el papá dice, hijo mío Yo creo que es el momento de arreglarlo Ya hace tiempo usted no llama a su hijo Llámenlo mañana Ah, pero si no quieren saber de mí ¿No te has preguntado por qué no quieren saber de mí? A veces usted ve ancianos solos en un barrio Y uno dice, ¿dónde estarán los hijos? Pero por qué no se pregunta ¿Cómo fue ese anciano cuando joven con sus hijos? ¿Cómo fue como padre? ¿Cómo fue como madre? Y por eso a veces mueren solos Yo conozco muchos hijos que me dicen No, tío, que se va a poner vieja Y ella se va a poner vieja Y me va a necesitar Y hay años que yo me voy a necesitar ¿Oyó usted? Los hijos son Como flechas, dice el salmista En manos de valientes Usted sabe lo que hace una flecha En las manos de un valiente Así son los hijos No quedan y siguen hablando entre los dos Y el hijo le dice Oye papá Está el fuego Está la leña Que está presentando la situación Papá Aquí está el fuego Aquí está la leña Mi padre Fuimos hacia Muriel A medio caminar Le dice Ahora yo le digo Mi padre mío Y él me dice Hijo mío Y mi padre me asegura Y me dice Estoy aquí No importa lo que suceda Estoy aquí No importa lo que venga Y ahora yo le digo Papá Pero hay un problema Está la leña Oh Está el fuego Pero yo conmigo Tiene que haber una respuesta Para cada pregunta De nuestros hijos No le digan Nene cállate Usted sabe que eso pasa mucho Con nuestros hijos De los pastores Que tarde que nosotros Tenemos que salvar Desde la A Hasta la C Y nosotros Somos los últimos Que tenemos que salir Del estéril Hasta con dolor Y entonces Se acerca Nuestro hijo Tante en la noche Mira papi Yo quiero hablar Hablado mamá Oye pero Viste tanto tiempo Para hablar con Filaro Con Ventana Con Perúceo Cuando la de la hispana El pastor lo sienta Lo escucha Le da tiempo Le dedica el tiempo Le dice No te apures Dios está ahí Para levantarte Pero cuando nuestros hijos Pagan Cuando son los nuestros ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Y acá no Haces un hombre Mira usted tiene una figura Que bueno que lo tiene En el pozo Que yo cumpera otra vez Cuando usted tiene una figura Y tiene una visita Y rompe Esa mata Entonces tira medida No sé lo que sea La rompe Usted le dice a la persona Que me dice No importa Eso está Eso está maldito Me frega Esto ya está bailado Por mí A desaparecer Gloria a Dios Que tu hijo lo rompió Lo rompe Esas No democr Para Yli Ajax Bajan Empieza Moro 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 Pak ¡Aleluya! Vivimos por diferentes barras. Lo primero que le decimos a nuestros hijos, acuérdate que tú eres un hijo de pastor. Yo cometí ese error también. Acuérdate, amiga, que tú eres un hijo de una pastora. ¡Pensame una pastora! Ella necesita de dinero. Ella necesita un encuentro personal e individual. Yo no le puedo exigir a mis hijos que sean pastores como yo. Y la ley tiene que acabar de entender que los hijos de los pastores son humanos, que crecen igual que los seños, que corren igual que los suyos, que mienten igual que los suyos, que arren igual que los suyos. Pero siempre acusando a nuestros hijos. y eso que tú eres hijo de pastor. Pero tú no eres pastor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ahora tú no eres pastor. Ni misma es la pastora. Ni vuelta es la pastora. Ni yo ser la pastora. No, 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 no. Dime, mira, me estás en esos zapatos. Me estás en esos zapatos. Me estás en esos zapatos. Y me dedicaron, cuando le preguntaron para contestar, se trataron todos. ¿Qué hace thickness? No me imagino que por sus mentes dirían Ser arruzado Ser el rey de la iglesia Todo el mundo puede hacer lo que le da las ganas Pero yo Todo el mundo puede levantar las manos A veces que le da las ganas Pero yo Todo el mundo quiere a mi papá Todo el tiempo y yo no lo tengo Todo el mundo tiene a un papá Que me enseña a correr bicicleta Yo no lo tengo Todo el mundo va temprano a las ocho a la cama Porque hay que madrugar para la escuela Y comente sola una de las mangas Y estoy tirado en una sábana en la iglesia A los hijos Que inconsciente solo con los hijos Porque tenemos el dedo señalador Porque no los entendemos Esos hombres Ustedes han robado a su papá Ustedes han robado a su mamá Ellos no los han prestado Por eso decía Javier Y el dedo señaló a su papá Y el dedo señaló a su papá Y el dedo señaló a su papá Porque todo el mundo tiene a su papá Porque todo el mundo tiene a su papá Porque todo el mundo tiene a su papá El día del rey que usted lo saca Y el dedo señaló a su papá Y el dedo señaló a su papá Y el dedo señaló a su papá Es que somos tan importantes Que no podemos subirnos a una bicicleta conmigo Y ellos robando, diciendo, mamán, pújame en la bici, mamán, pújame en la bici, para que me veas. ¿Tú qué estás criando, hijos, ahora? ¿Ves lo que estás viendo? ¿No podemos morir? ¿No podemos coger la llave, señorita, una bicicleta? ¿Te voy a enseñar yo a usted ahora? Y ellos dicen, a mí no me importa que tú me enseñes ahora, mi bicicleta. A mí no me importa que tú no estés en mi juego de pelotas. A mí no me importa que tú no estés en mi juego de baloncesto. Cuando yo más lo necesitaba, la iglesia me robó a mi papá. La iglesia me robó a mi papá. La iglesia me robó a mi papá. ¡No me importa que tú no eres bueno, Dios! La iglesia me robó a mi papá. La iglesia me robó a mi papá. ¡Ay, mi señor! ¡No me importa que tú no eres bueno, Dios! ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a colocarnos en el lugar que no corresponde? Escúcheme líderes Primero son sus hijos Después de Dios En la familia Lamentablemente En el tiempo de antes Nos tiraban al pastorado Ahí miren Antes nos tiraban ahí Y nosotros decíamos No, no, no Todo es Dios Primero es Dios Primero es Dios Pero no es la iglesia Primero es Dios Pero no es la iglesia Y después de Dios En la familia Y óyeme Ahora que estamos viejos Lamentamos muchas cosas Que hay una sola cosa que me lamento Y es haberme ido al pastorado de Armini Me la vuelto mil veces Lo digo mil veces Y le digo a un señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya lo puedo echar atrás No es nada Ya lo que hiciste con tus hijos No lo puedes echar atrás Ya tienes que comenzar Nuestra Nuestra Estoy aquí Estoy aquí Para ti Como digo abrán Hijo mío Vení aquí Papi Padre mío Pero hoy preparan los pastores Hoy eran tantos talleres a los pastores Cuando tú vayas al pastorado Primero es Dios Pero segundo es tu familia O sea que necesito un papel de coloro Que espera esta mañana Porque no estoy jugando carritos con mis hijos Porque yo no tengo partidos con mis hijos Para que el dolor que tú sientes hoy No lo tengan tus hijos Humanidad Esa es la diferencia Que queremos que todo es el ministerio Y el ministerio Y un día nos ponemos viejos Óyelo Y nos dice Recuerda ese papel Y vengamos los pastores nuevos ¿Y tus hijos dónde están? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos dónde están? ¿Ya no tienes la iglesia? ¿Ya no tienes ese ahorro De que si miro pastor Me duele la cabeza Pastor me duele los hogarios Pastor me duele la matín Pastor me duele la próstata Pastor me duele esto ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Y aquel padre tan posteroso Le dijo Oye yo estoy aquí Este problema No lo vamos a resolver Ya y ahora Se le queda mirando Y le dice Lo va a hacer ¿Sabes qué? Cuando mamá y papá Y el amor de Dios Viene a nuestro corazón Y somos buenos perdonadores Yo le recomiendo Que si su papá no lo crió Si su mamá no lo crió Si su papá era un alcohólico O un adicto O siempre estaba más preso Que en la calle Yo le aconsejo Que usted Se perdone a sí mismo Y usted dirá ¿Cómo que me perdone a yo mismo? Si perdones a sí mismo Perdones a esa rebeldía Perdones a esa herida Que tiene acá adentro Porque no puede vivir así Con tanta agonía Agodíllese un día Y dígale Señor yo quiero Perdonarme a mí misma Yo quiero Perdonarme a mí mismo Yo quiero que ya Esta herida Se echa en mi vida Porque ya me estoy Acabando Y ahora le digo Heme aquí Hijo mío Nuestros hijos Quieren conversar con nosotros No quieren escuchar sermones Están cansados De escuchar sermones Nuestros hijos quieren Que tengamos interés En el pasatiempo de ellos Saca tiempo Investigue Que es lo que le gusta a su hijo Conozca a su hijo Y una cosa muy importante Practique Lo que predica Ahora el silencio Es malgrito Alba Grandes predicadores Que todo el mundo Los goce Predicador No te acuerdo Pero el hijo Maldiciendo en el asiento De la iglesia Míralo ahí Diciendo Que hay que amar Practique Lo que predica Señor y Padre Quedamos Gracias por esa enseñanza De Abraham Gracias porque yo sé Que hemos aprendido En esta noche Que nuestros hijos Merecen nuestro tiempo Merecen nuestra admiración Merecen nuestros abrazos Merecen Merecen que nos escuchemos Merecen que estemos ahí Cuando nos necesitan En esta noche En esta hora Yo te presento Todos estos corazones Que están heridos Por mucho tiempo Señor Que hoy Que hoy Me mando sabiduría Para ser buenos padres Buenas madres Merecen En los momentos difíciles De sus vidas De su vida Vamos a estar ahí Señor Dios te bendiga Profesional encargada